Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Loren o Lorena, depende de como me queráis llamar y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo, os voy a estar enseñando la nueva línea de maquillaje de Mercadona la han sacado aproximadamente hace unas 2 o 3 semanas, pero yo hasta hoy no lo he querido hacer porque me faltaban algunos productos y ahora que lo tengo aquí todo listo, todo preparado, vamos a estar hablando de ello y lo vamos a probar porque yo me lo he comprado pero todavía no lo he usado y antes de empezar con el vídeo de verdad te voy a estar dejando por aquí mi Instagram, mi red social, la que más utilizo para que me sigas si aún no me sigues porque ahí es donde cuelgo todas las fotos, la mayoría de las cosas que os comento en el día a día y así que sí, vamos a empezar con los productitos de Mercadona bien, sinceramente me he comprado casi todos los productos, creo que solamente me faltan uno o dos porque o no me gustaban o no estaba, ahora que recuerdo lo primero que os voy a enseñar es la paleta de maquillaje, la colección se llama Sun Party lo primero que os estoy enseñando es lo que realmente faltaba por llegar a Mercadona porque no estaba, por cierto deciros que no voy maquillada, bueno solamente tengo la base y la raya del ojo que siempre la llevo conmigo porque quiero estar probando estos productos con vosotros así que ahora cuando os lo enseñe me lo voy a aplicar a ver que tal deciros que no soy una profesional del maquillaje así que por favor este sería el packaging, la verdad es que me gusta muchísimo el dibujito y todo, muy bonita la verdad esta paleta me costó unos 7 euros creo, 7 euros 50 o algo así de todas maneras todo lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción y si abrimos la paleta lo que podemos encontrar son estos colores neutros de aquí te viene un espejito en la parte superior, cosa que va muy bien porque esta paleta pues ya te la puedes llevar puedes verte en el espejito y maquillarte sin ninguna dificultad y luego aparte, aparte de sombras de ojos que te vienen aquí en esta parte de abajo también tienes dos iluminadores que eso a mi me encantan, los iluminadores me fascinan de iluminadores te vienen dos colores distintos, uno es más tirando a rosadito y el otro más tirando a dorado y luego las sombras de ojos tenéis 4 mate y 4 con brillo los colores son bastante acertados para todo tipo de pieles aquí tenemos los dos primeros son los dos iluminadores, como podéis ver este primero es más oscurito que este la verdad es que creo que mi piel va a quedar mucho mejor este más clarito porque como veis es más oscuro que mi propia piel pero sí, los iluminadores me gustan un montón además, cogiendo súper poquito ya pigmenta un montón y luego pues aquí podemos estar viendo todas las sombras que hay desde la primera, la más clarita, hasta la última de aquí más oscura y también pigmentan un montón y muy bien la verdad es que las brillantitas a mi me encantan, las que tienen brillo ahora me voy a limpiar el brazo y vamos a hacernos aquí en un momentito un pequeño maquillaje para ver pues como quedaría como pigmenta bien, me he acercado un poquito más a la cámara para que podáis ver más de cerca todo esto y lo primero que voy a estar usando es el iluminador porque la verdad es que es lo que más ganas tengo de usar me voy a poner uno aquí y el otro aquí para que veáis pues la diferencia y voy a estar usando primero el 02 porque sí, porque me apetece a mí es el que más me llama la atención así que voy a empezar por el 02 a ver que me vea mejor en este espejito porque en la cámara como que me veo muy de lejos en la cámara la verdad es que me veo bastante lejos y blanquita pero como podéis ver este brillo yo antes no lo tenía pero bueno más o menos sería así, este sería el 02 ahora me voy a poner el 01 aquí y oye ni tan mal, o sea no sabría deciros ahora mismo cual me gusta más de los dos no sé si aquí se está captando bien el color pero la verdad es que yo lo noto bastante y además en la piel queda bastante suave la verdad me gusta muchísimo, algunas veces me he comprado iluminadores que se ven como demasiado un pegote ahí increíble y no me gusta para nada y este la verdad es que bastante natural así que los iluminadores de momento un 10 y para los ojos voy a estar utilizando únicamente dos sombras la primera creo que voy a utilizar la 04 que es como un rosita muy clarito y luego creo que le voy a poner un poquito de brillo para probar las dos cositas ya sé que llevo la raya del ojo hecha pero bueno voy a intentar hacérmelo por encima así como pueda y luego me repasaré la raya o no se lo caré vale y así haciéndolo rápido y mal como aquel que dice he utilizado al final tres tonos porque resulta que el rosita que os decía pues tiene como un poquito de brillo no es totalmente mate así que lo he fusionado con otros dos colores me he puesto al final el rosita el 04 por todo el párpado móvil luego he estado utilizando el 08 que es como un marroncito así más oscuro por la zona esta de aquí arriba por la cuenca del ojo y luego para darle un toque de brillo que es lo que a mí más me gusta he estado utilizando al final el 09 por la zona de aquí del medio no sé si se puede apreciar y este sería el resultado del maquillaje de ojos yo aquí me lo he hecho rápido pero bueno si le pusiera más empeño y más tiempo pues me hubiese quedado espectacular porque la verdad ahora que he probado las sombras puedo decir que pigmentan súper bien lo único que puede ser que no me guste demasiado es que al pintarme los ojos pues por aquí se me ha caído un poquito de polvito de color pero bueno eso pasa con casi todas las paletas de maquillaje yo creo que ya le hemos prestado bastante atención a la paleta de maquillaje que es lo que más tiempo lleva de explicar lo siguiente que os voy a enseñar es la máscara de pestañas esta de aquí de Mercadona tengo que decir que hace años tuve una de Mercadona y para mí ha sido la mejor máscara que he tenido en la vida así que esta espero que sea igual o mejor os digo ya que me ha costado 4 bonitos es decir que está bastante bien porque la verdad mirad esto contiene 12 mililitros así que está bien te va a durar muchísimo me gusta que el aplicador sea así de gordito porque para ponértelo pues es más fácil en esta llevo la máscara de pestañas yo creo que sí que se aprecia bastante y en esta aún no me la he aplicado estoy súper contenta me gusta mucho es yo creo muy parecida a la que tuve yo para las máscaras de pestañas soy muy especialita porque como me dejen grumitos como me las junte así como que me las deje pegadas y tal ya no me gusta y ya no me la pongo y esta la verdad es que la voy a gastar toda enterita y aquí se puede ver el resultado final de la máscara de pestañas ya en los dos ojitos la verdad es que me gusta un montón como que me hace los ojos así como más iluminados y fijaos si me ha dado volumen que es como que me estoy viendo yo a mí misma las pestañas lo siguiente que me compré fue esto de aquí que es el tinte de labios en formato rotulador aún lo tengo sin abrir lo voy a abrir este pintalabios me costó 5 euritos este es el número 2 pero también está el número 1 y número 3 esos no me los cogí porque el número 1 no estaba y el número 3 no me lo cogí porque no me gustaba ese color el número 3 era como un color naranja y a mí sé que ese color no me va a quedar bien así que tampoco me lo voy a comprar si no lo voy a usar y si lo abrimos como podéis ver es como un rotulador tiene la forma de un rotulador nunca había tenido uno así así que lo vamos a probar parece como si hubiese pintado con un rotulador y yo ahora me lo voy a estar aplicando no sé esto cómo va a quedar y este sería el tono que se queda la verdad es que me gusta pero yo soy más de colores claritos este lo veo como demasiado fucsia aunque me gusta el color me gusta para una sun party que es como se llama la colección pero para el día a día como que lo veo demasiado escandaloso como podéis ver sí que transfiere pero tengo que decir que cuanto más pasa el tiempo y me veo pues más me gusta porque encima se te queda como sí que es verdad que se te queda como muy fijo o por lo menos eso es lo que parece pasamos con lo siguiente cada vez me veo más estupenda cada vez que me pongo algo pues me veo mejor y ya lo siguiente y lo último de maquillaje por así decirlo que os voy a enseñar es esto de aquí esto es el make up fixer es decir fijador de maquillaje y esto según ha sido comentado es digamos el producto estrella de toda esta colección porque es un fijador de maquillaje que tiene como destellos dorados así que vamos a probarlo de hecho ahora mismo estaréis viendo en pantalla realmente como es este producto la verdad es que es genial es fantástico lo voy a abrir porque como podéis ver nada de esto lo había abierto aún así que lo estoy probando por primera vez aquí lo agitamos para que todas las partículas se combinen y no te queda ahí un pegote de brillo mirad esto mirad el brillo como se ve voy a brillar más que la rosalía wow huele fantástico huele así como un poquito a coco puede ser y a ver si que es verdad que se nota como más brillosa la cara es que me veo muy blanca me veo muy blanca aquí en la cámara y no sé vosotros pero yo si que me noto como la piel así más brillantita igualmente no deja de ser un fijador de maquillaje así que su función es esa aunque aquí no lo puedo demostrar porque eso tendría que verse con el paso de las horas pero bueno lo que estoy viendo así en pantalla a primera vista me está gustando si que te deja la piel así como más brillosita más jugosita este producto que no lo había dicho el fijador me ha costado 6 euros así que está bastante bien también a ver los precios de Mercadona están muy bien porque no son excesivamente caros y además que esto te va a durar dos veranos si quieres y bueno ya que sí hemos terminado os he enseñado las cosas de maquillaje y ahora os quiero enseñar dos cositas más que no son de maquillaje pero son para las uñas estas dos cositas las he querido probar porque yo tengo la manía de no morderme las uñas porque esa manía no la tengo menos mal pero sí que tengo la manía como de quitarme los padrastros y hay veces que no lo puedo remediar y me hago heridas entonces me he querido comprar estas dos cositas pues para probarlas y en esa gama Mercadona la perfumería de Mercadona ha sacado estos dos de aquí el verdecito es un gel antioxidante para uñas y cutículas y el segundo es un gel nutritivo también para uñas y cutículas cada uno de estos me ha costado 2,50 euros así que está muy bien el precio esto de verdad que dura un montón aunque te lo pongas todos los días dura muchísimo y si ya eres como yo que me he comprado los dos pues más aún te las tienes que poner en las uñas y cutículas y masajearlo hasta su total absorción no os puedo decir exactamente si funciona o no porque para saberlo pues tendría que utilizarlo en varios días que es lo que voy a hacer así que seguidme por mis redes sociales por mi Instagram para verlo todo porque ahí os lo voy a contar y bueno pues han sido todos los productos de esta nueva colección de Mercadona la Sun Party estoy muy contentada de haberme cogido todos estos productos porque la verdad creo que no me voy a arrepentir los voy a estar utilizando todos incluso el pintalabios que la verdad es lo único que he dicho que como que el color pues era como muy fuerte pero la verdad tengo que decir que es súper cómodo puesto y que cada vez que me veo pues me gusta más así que nada os voy a estar subiendo actualizaciones a mi Instagram así que te voy a dejar por aquí al ladito mis redes sociales para que me sigas porque como ya te he dicho ahí es donde subo la mayoría de las cosas te voy a estar diciendo si lo de las uñas pues funciona si el pintalabios dura muchas horas y todo eso si tienes alguna preguntita alguna duda coméntamelo aquí abajo en los comentarios y yo te voy a responder lo más rápido posible y nada más ahora sí que sí espero que te haya gustado muchísimo este vídeo que lo hayas disfrutado nos vemos en un próximo vídeo chao chao